El gobernador Carlos Joaquín expresó que regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico estatal pondría alto a la recuperación de la economía, el turismo, los empleos, así como el cuidado de la salud de los quintanarroenses. Explicó que en este lapso serán mucho más estrictas la aplicación de los protocolos y las medidas preventivas, así como la vigilancia para poner orden en el respeto a las restricciones que impone el color naranja. El gobernador Carlos Joaquín encabezó el inicio de la inversión de recursos para la ejecución de la obra construcción del emisor a presión del cárcamo de rebombeo del fraccionamiento a recifes kilómetro 55 a la planta de tratamiento de aguas residuales de Majahual. Se programó una inversión de casi 40 millones de pesos para que se pueda dotar de la red de drenaje sanitario a quienes viven en el fraccionamiento. Quintana Roo trabaja con la Cancillería mexicana y con los socios comerciales en la entidad para presentar a las autoridades de Canadá y los Estados Unidos las condiciones de salud de los destinos turísticos y la seguridad para los turistas, expresó el gobernador Carlos Joaquín. El titular del Ejecutivo explicó que se trata de presentar los números y fortalecer la confianza en los mercados generadores de turismo para influir y revertir algunas de las medidas que están tomando los países en relación con los brotes de contagios de COVID-19. Durante una reunión con el gobernador Carlos Joaquín, la cónsul general de los Estados Unidos en Mérida, Cornett Bale, ponderó el apoyo y las medidas que el gobierno de Quintana Roo puso en marcha para proteger la salud de los viajeros y sus familias. Entre estas acciones de asistencia, la cónsul mencionó las pruebas rápidas en hoteles y aeropuertos para que los ciudadanos norteamericanos regresen a sus ciudades de origen garantizando su salud. Esto permite mayor colaboración en la reactivación económica y el flujo de turistas hacia Quintana Roo de una manera más segura, expresó la diplomática. La cónsul Bale anunció al gobernador Carlos Joaquín a donación de 4.5 millones de pesos por parte del gobierno de los Estados Unidos y por medio del programa de ayuda contra el coronavirus a la Secretaría de Salud de Quintana Roo para colaborar con sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia. A partir del 8 al 14 de febrero, todo Quintana Roo estará en color naranja en el semáforo epidemiológico estatal del plan Reactivemos Quintana Roo, lo que significa que hemos tenido un retroceso, expresó el gobernador Carlos Joaquín. Debo decirles que el riesgo de contagio en la región norte se mantuvo en 1.09 contra 1.10 que teníamos la semana pasada. Eso significa que estamos todavía por arriba de 1, que es la condicionante para bajar y cambiar a un color más atractivo o amarillo y por supuesto llegar al verde. Región sur, semáforo del 8 al 14 de febrero del 2021. Cambia a naranja. Riesgo de contagio 1.15.